hola qué tal buenas tardes por fin ya ya estoy aquí de regreso estoy este bueno estaba empacando y bueno me tomé un tiempecito para para hacer mi vídeo y pues un descansito pues ya de paso vean esto aquí esto es lo que encontré ayer me salieron dos notas dos billetes que donde no se repiten los números cero dos tres cuatro cinco seis ocho nueve ese este también maltratado pero parece que tiene ya una perforación pero no del otro lado no se ve también este es este los números sin repetir 0 1 2 4 5 7 8 9 y los otros que son fancy fancy un poquito fancy pero bueno es un trinario entre es un 0 y un 8 ya les dije la numeración sin este que si me salió que es fancy pero pues vean lo están muy este están muy arrugados muy viejos el de que es de atlanta y los de nueva york uno con estrella y uno sin estrella del 2013 y de ahí pues algunos viejitos de del 2009 el 99 del 81 que es un trinario esos son los que me salieron este en la cacería de ayer ustedes pues ya los bien rapidito dejen les muestro de esta es del 64 y va para el al vasito porque tiene este de universidad quiero puedo tiene la letra de ahí y parece que tiene el reponche misma la vamos a ver con la con el microscopio a ver si si lo tiene así que ya va al vasito tuve suerte esta tiene no sé si sea die deterioration pero esto se ve doble aquí esta parte de aquí se ve doble lo alcanzan a ver cómo se ve doble desde arriba hasta abajo ahí si se alcanza a ver entonces esta parte de aquí es doble pero esto está dispuesta a ser una una como base de un soporte del edificio de monticello pero se ve a la mitad y eso hace que se vea que se vea doble también entonces está también es del 64 esta tienen el pequeño de chip en esta parte de aquí pero si se alcanza a ver ahí enfrente de la e 2 del 2016 tienen el pequeño de chip hay que que se junta y estas estas son las mejores esta tiene panel de abeja pero dentro bueno aquí y aquí está dentro de la puerta de la primera puerta y está esa cosa pequeñita que se ve es un panal de abeja y éste lo tiene en el otro lado aquí en esta parte de aquí déjame lo volteo para que se vea mejor en esta parte de aquí vean aquí está el panal de abeja de este lado ahí se ve un poco mejor no lo tiene de este lado porque por lo regular están apareciendo de este lado pero en esta ocasión me tocó encontrar uno que lo tiene de este lado del lado derecho y eso está perfecto me gustó haber encontrado estas dos y ya saben van al de abeja llegan a pagar hasta 23 dólares por ellos pero si son diferentes porque la mayor parte aparece en el lado izquierdo pues entonces me imagino que pues va a tener un valor diferente pero bueno eso es lo que lo que creo habría que buscar qué es lo que que se está vendiendo en ebay y aquí pues ya tengo las vean esto está como nuevo estas dos velas parecen que están este recién salidas y están y son de cobre casi totalmente el rim es de es de cobre están oh pero si están ya un poco eh ya un poco circuladas venlas se alcanza a a ver un poquito maltratado ya el diseño en la de abajo no lo que pasa que tiene strike to grease por eso no se alcanza a distinguir cuando ustedes ven una moneda que eh que lo que le llaman el strike to grease le pasan el dedo y hasta se siente bien bien suavecito en esta desafortunadamente no no existe casi nada no existe ni double dice aquí sí obvian una de doble fecha doble fecha de wow está perfecta está un poco mal alineada veanla perfecto bueno parece que vamos a encontrar buenas cosas aquí hay una del 2020 de la casa de filadelfia hoy todavía están estos este iba yo a ordenar en el en dos bien una sobre bebé iba a ordenar las monedas del 2020 todavía están en el en el website pero no lo quiero ordenar porque voy a salir el fin de semana entonces si me envían el paquete y yo no estoy aquí el fin de semana entonces se puede perder no es no es este eh seguro me gusta estar cuando cuando hago órdenes de alguno de algún este paquete de monedas obvian una de ya no me habían salido de este de Delaware River eh me gusta estar aquí en casa porque me gusta eh estar con el número de rastreo esa se ve medio rara hasta parece falsa me voy a la voy a revisar bien es un color eh diferente está como pálida pero se ve se ve bien en el 99 en el 99 solamente es donde salieron eh monedas lo que le llamaban monedas experimentales esta es la misma o es otra uy no sé habría que habría que revisar bien todas ahorita porque no sé si esa es este es de doble fecha pero no sé si es la misma que agarré hace rato o es otra eh en el 99 hicieron bueno era cuando iban a empezar las las monedas de eh los estados fue cuando hicieron el programa para que empezara con con erico New Jersey Delaware creo eh entonces eh hicieron monedas experimentales primero pero lo que yo sé de esas monedas experimentales tienen que ser amarillas tienen que ser un poco amarilla poco poco amarillas eh no amarillas completamente porque en el internet venden unas colorizadas color amarillo pero esta se ve muy opaca de un color diferente eh y parece inclusive del del ring se ve diferente quizás no 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 creo que sea aquí tengo la la pesita la voy a pesar no creo que sea una moneda experimental vamos a ver que prenda si pesa 5.6 no ya pesa 5.6 así que no es una moneda experimental eh solamente por el color el color es lo que la hace ver la hace ver diferente y aunque está un poco mal alineada y bueno pues hay que buscarle también el el double die en aunque no tiene no tiene double die pero wow se ve bien diferente se ve bien diferente se ve bien diferente se ve como un strike eh con muchos muchos detalles sin die deterioration que se vea el roble se ve cada de cada detalle de la de cada ramita se ve pero perfecto eso es lo único que tiene y pues si parece de un material diferente eso es lo que eso es lo que tiene se ve bien rara pero bueno la voy a dejar ahí o vean una de la mariposita de del 2020 o les platicaba que todavía está este iba a ordenar monedas pero no no ordené hasta las voy a ordenar como por el miércoles porque sé que que si si me la hacen bien va este a por lo menos una semana va a tardar y entonces pues ya la próxima semana pues solamente el fin de semana no voy a estar aquí entonces ya estaré yo en casa para pues recibir mi paquete si es que si es que está trabajando bien el quise buscando boday vean esa es la que encontré creo que se veía muy bien en buenas condiciones ah 97 por ahí estoy atrasado en responderles eh correos este algunas personas así que me van a me van a disculpar un poquito atareado con lo de la mudanza y un poquito eh de lo de enfermo no porque pues eso es es un resfriado común no es nada que que lo tenga uno tirado en la cama porque pues estoy haciendo mis cosas así que eh varias cosas eh ellis island muy bonita eh ya cambié mi mi este 2020 ya tengo este celular nuevo por fin les había comentado que iba yo a cambiar de celular ya lo hice vean estas de las que salen muy pocas en en circulas bueno se encuentra uno muy poco en circulación ya circulada noventa y dos creo está está dañada tiene algo ahí o es un daechil déjeme verse déjeme verse me interesante no yo digo que está dañada yo creo le cayó algún tipo de ácido y como que tiene corrosión ahí entre la entre la r y la t no es este no es algún error aquí hay que buscar double die en las ventanitas eh ya muy circulada noventa y doscientos setenta y siete aquí hay que buscar una de plata cuarenta por ciento plata creo cuarenta por ciento plata así cuarenta por ahí vean esta que viene aquí wow este es del 89 de la casa de denver bien circulada vean esta hermosura del 71 se ve muy bien ah y es del 71 de la casa de denver vean cómo está todavía tiene todos sus este todas las líneas que tiene en el rim wow wow está en perfectas condiciones déjenme verlas detalladamente ya voy a encontrar una del 71 hasta parece una moneda proof que se ve muy tiene mucha calidad wow está hermosa será de algún set tiene tiene está bien 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 limpia la moneda por lo menos yo digo que alcanza a agarrar un grado 62 pero está muy 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 bonita del 71 la primera vez que sale una en estas condiciones del 71 está hermosa está hermosa la moneda para cuántos años son setenta y nueve esta está toda ya rayada setenta y nueve déjenme apuro porque si no me va a ganar el tiempo crossing the delaware oh una de tusky airman massachusetts un poquito mal alineada tusky airman oh vean esto parece que tiene el error del oh si lo tiene wow wow les voy a enseñar mi cuenta de ebay para que no para que no digan que la compré vean esto por esta moneda están pagando hasta 200 dólares depende el wow y es de la lavandería eh vean esto es lo que les digo vean nada más que vamos enfócate enfócate vean ahí está lo que les digo esto el el daño que tiene donde se 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 está parece que se está quemando el edificio wow esta moneda la la más o menos están pagando hasta de de 150 hasta 250 dólares depende el uff yo que yo estaba buscando yo estaba buscando más la de la de eh eh crossing the delaware river con el con el big eh el big die crack en el big die chip en la en la cabeza pero esta es la esto es lo mejor wow de verdad que es increíble esto es lo que esto es lo que lo que viene viene uno a buscar vean nada más eso y es lo que les digo que vean nada más esto es esto es un error de 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 strike to grease dicen que es entonces eh está sobre los los edificios eso es increíble de verdad wow oh ya hasta me ya hasta me quedé me quedé este ese error que aparece en las en las monedas primero apareció en las del 2020 del murciélago ese de aquí hoy me quedé bien emocionado eh no pensé que me que me fuera a salir una y especialmente les digo en la en la lavandería es donde donde saqué jejejeje saqué estas monedas wow es estoy 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 este vean esta de de estas me han salido en la de la lavandería así más o menos de esta voy a continuar porque si no ya ya van casi 13 minutos 82 67 estoy bien bien emocionado con esa monedita eh que les estaba yo diciendo estaba yo más emocionado por la del 71 que encontré vean y es que en el 2020 empezó con la del murciélago ahí es donde empezó el el error este entonces el murciélago del 2020 tenía ese error eh esta esta yo creo macho se ve ondulada yo creo esta golpeada de alguna manera eh 91 aquí se busca double die está en buenas condiciones esta monedita también veanla un poquito mal alineada pero bueno ya veré a ver que más este que más me encuentro uy perfecto esto es imagínense la mayor parte de todos esta en estas ocasiones que que les he dicho voy a hacer este desde que no recuerdo que fue la moneda que encontré al principio en la en el cambio de la lavandería y pues de ahí dije bueno voy a buscar vean esta viene otra serán vean se ven se ven bien se ven bien las dos parece que son del quien sabe si sean una se ve más rayada que la otra pero wow esta está mal alineada veanla esta es de crushing the lower river y yo estaba buscando más el uy está muy ya muy rayada pero este pero está bien estaba yo más buscando esa de crushing the lower river con la hamburguesa en la en la cabeza o esta si es la que había encontrado hace rato de doble fecha pero wow y es y es difícil imagínense eh yo he visto como en la en la lavandería cuando la la presión encargada es el me imagino el dueño aquí están las las ventanitas para buscar doble eh llevan una cubeta grandísima como de pintura como de 40 galones aquí se busca un doble pero no creo que lo tenga ah ya no sé ni qué es lo que lo que estoy este viendo eh entonces veo esta hasta se le ve la la huella de de alguien que la agarró eh el oh les digo de verdad que estoy emocionado con esa con esa con esa moneda casi 200 dólares llegan a pagar no sé si si ahorita no se los muestro porque me va a tomar tiempo ir a buscar en mi dinosaurio o en mi celular del 2020 eh ir a buscar eh esa información bueno vamos a vamos a a a tratar de calmarnos porque ya no sé ni qué es lo que estoy viendo bueno las monedas no tienen nada eso sí estoy seguro esta también la de WAM muy poco sale muy poco y está en muy buenas condiciones esta hoy entonces les digo que esta persona de la lavandería saca sus sus monedas y es una cubeta grandísima grandísima como de 20 o 40 galones ya se me cayeron unas aquí entonces veo yo la gran cantidad de monedas que brillan esta es el 65 y con unas ganas de de agarrar y ponerse a revisar porque yo sí me atrevería si me dieran la oportunidad de revisar ese 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 contener de 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 monedas revisar la moneda por moneda para ver cuál es este vean una del 88 mal alineada eh revisarlas o sacarlas las este las las monedas nuevas hasta con esto de haber encontrado esta me dan ganas de ir a sacar este monedas de de la lavandería porque miren que que ironía de verdad que y es y es increíble eh tengo yo tengo rollos tengo rollos no les miento tengo rollos y estoy y estoy tentado a abrir esos rollos de ahorita que estoy empacando los junté todos en una en una caja eh varias se ven se ven muy en muy buenas condiciones como esta de vermont mirenla se ve brillosita entonces estaba yo estoy tentado a abrir esos rollitos de de monedas les digo yo hace mucho tiempo compré y quiero seguir comprando que ya al encontrar esta yo creo me voy a animar a hacer otra compra antes de que de que termine el año me salieron varias del 65 interesante varias de 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 salt river salt river bay también muy buena muy buena cacería eh muy buena estoy 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 muy muy contento trato de de pues de mostrarles que es lo que lo que se puede encontrar aquí de verdad que una una moneda de desde desde dos tres dólares puede 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 costar un dólar dos vean esta como que tan maltratada esta tiene tres colores azul y como café alguien la pintó o era de un álbum esta tiene colores como de aceite déjenme la reviso con la lupa este esta era una una moneda colorizada en internet las venden colorizadas y esto era una de esas porque se ve se ve curioso que tenga azul y rojo y en esa parte de aquí como blanco era una moneda colorizada y le quitaron el color y estas monedas los coleccionistas los que son verdaderos coleccionistas le llaman cuando están colorizadas les llaman monedas dañadas vean otra que está opaca pero esta está dañada por el agua sorribe 82 de verdad que es increíble la que me sorprendió más fue la del 71 esta porque está en condiciones impecables está son no sé cuántos años son el 71 que son 50 años creo porque estamos en el 21 son 50 años y vean en qué condiciones está esta moneda entonces me quedé sorprendido por los detalles que tiene porque se ve muy muy bonita y luego encontrar esta maravilla mucho mejor vean se ve mejor de lejos ahí y les digo les voy a mostrar mañana en ebay cuánto están pagando por estas monedas oh y les voy a mostrar porque tengo esta se ve un poco mal alineada de new yorkshire les platicaba yo de las monedas experimentales que existen del 99 ya a estas alturas pues es difícil encontrarlas vean esta se ve esta se ve uy habría que verla bien esta se le ve una línea que parece no botán wow en el 7 el 7 si ustedes lo ven tiene una línea arriba pero bueno la voy a dejar pasar y aquí voy a terminar 83 82 esta parece del 82 quien sabe que tenga tiene pintura ya tiene mugre es del 82 no sé de qué pero no no es del 82 ni los del 83 porque yo las las reconozco les decía yo que estoy estoy pensado a abrir esos esos rollos de déjenme ver dónde está ah 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 disculpen si me ven me oyen a hacer el esfuerzo pero vean les voy a mostrar rápido aquí está vean esta caja rápido les voy a mostrar porque ya me pasé de 20 minutos vean aquí tengo de vean de Tuskiger Airmen ahí está este el 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 aviador y ahí se ve el edificio limpio vean tengo bastantes rollos no recuerdo cuántos compré como 40 rollos de entre eh Crossing the Delaware River y de Tuskiger Airmen de la casa de Denver y de Philadelphia entonces estos rollos los tengo sin sin abrir porque están sin circular y como les digo a veces tiene más valor así que en este que pues abiertos ya vean entonces qué bonitas se ven las monedas eh no no están circuladas y todas son vean ahí Tuskiger Airmen de Philadelphia la P de Philadelphia entonces todo esto lo puede uno comprar en eBay entonces estaba yo tentado a abrir un rollo para buscar una moneda así como esta porque les digo pagan hasta 200 dólares por esta preciosa moneda entonces encontrar uno en este en el cambio y especialmente en las monedas de la lavandería pues es increíble ¿no? es increíble y esto es donde donde eh siempre les digo esta era la razón por la cual quería hacer este canal porque la moneda moderna va a hacer va a dar un cambio en el coleccionismo créanme que quizás van a pasar muchísimos años quizás van a pasar 20 años y van a van a seguir apareciendo cosas nuevas todas eh acabo de juntar mis monedas de plata las que compré del programa que salieron los Morgan Dollar de plata del 2021 los nuevos American Eagle muchas cosas y de verdad que son unas monedas muy preciosas entonces eh lo mío está basado en lo moderno en eso me estoy tratando de concentrar y por eso yo no hablo de monedas de altos grados porque pues la verdad ven ustedes esos rollos que tengo yo sin circular no voy a encontrar monedas de altos grados esas monedas eh ya pasaron por por varias compañías no es la 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 casa de la moneda de coin de Mind USA quien las empaca ellos empacan algo diferente les voy a mostrar como que es como los empacan y eh ni así ni ustedes no sé si vieron mi cacería de medio dólar que hice del 2021 compré rollitos del 2021 y abrí una caja de dos rollos en vivo y estaban totalmente totalmente rayadas muy maltratadas entonces eh para encontrar altos grados muy muy difícil por eso es mejor hacer este tipo de cacerías porque vean estas hermosuras esta del 71 todo esto es de la lavandería de la lavandería créanme nada nada es que yo las tenga y todo eso todo esto es nuevo bueno no nuevo todo esto es recién encontrado y son cosas preciosas son cosas preciosas de verdad si si a mí no me hubiera gustado hacer las cacerías pues no sé qué otra cosa estuviera yo haciendo pero esto es maravilloso de verdad hay hay que aprender y hay que seguir identificando y si yo no hubiera visto un video donde daban información de esa moneda de del edificio que mando sé nunca 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 les hubiera yo pasado la información ni yo mismo me hubiera dado cuenta del valor de esa moneda pero sigo viendo canales americanos que es donde sale la mejor información y no veo canales con precios de monedas de grados altos porque pues la verdad no 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 las vamos a encontrar ni los billetes los billetes ya ven hay que buscarlos de Nueva York y eso es este pues ya otra cosa otro tipo de de cacerías pero bueno corto aquí porque ya me alargué pero todo es por culpa de esa monedita que encontré que me que me dejó sin palabras o que me dejó este hablando de más así que feliz tarde hasta luego youtubers de la